Vamos a ver el arpegio pi mami El arpegio pi mami se refiere a pi pulgar índice, ma medio anular y mi medio índice Entonces el arpegio sería pulgar, índice, medio anular, medio índice Entonces para la primera cuerda lo vamos a hacer con el anular Para la segunda cuerda con el medio, la tercera cuerda con el índice La cuarta, la quinta y la sexta se tocan con el pulgar, no ocupamos el dedo meñique Entonces aquí tenemos cada quien con su dedo Y dependiendo de la cuerda o del acorde que vayamos a tocar Va a ser o la cuarta o la quinta o la sexta, va a cambiar con el pulgar Entonces el ejercicio va a ser así Tocamos la sexta, tocamos tercera, segunda y primera La técnica, los arpegios siempre se hacen tirados Nunca se hacen apoyados, esto es incorrecto Descansando en la siguiente cuerda eso es incorrecto Entonces ponemos la mano y tocamos como que fuera un garfio con ese ángulo Entonces tocamos sexta, índice, medio y anular Regresamos, medio, índice De nuevo, sexta, tercera, segunda, primera cuerda, segunda, tercera Varias veces Este es el arpegio pimami Son seis notas 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Después que ya lo dominamos vamos a cambiar solo de bajo Sería sexta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y quinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cuarta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regresamos a la quinta Quinta 2, 3, 4, 5, 6 Y terminamos la sexta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Todo lo vamos a hacer tirado Nada es apoyado Y los bajos siempre son tirados No es apoyado, eso es incorrecto Siempre tirado Y el ángulo es para allá O sea Y siempre el pulgar va hacia adelante Nunca hacemos esto El pulgar no tiene que chocar con los dedos índice y medio Entonces siempre tienen que estar los dedos índice y medio y el pulgar hacia afuera Como cuando pedimos Ray por así decirlo Entonces esa es la técnica que vamos a hacer Este es el arpegio Quinta Cuarta Quinta Y sexta